¡Vámonos! Vale. Siguiente. Vale. Siguiente. Vale. Siguiente. Siguiente. Ya. ¿Ya? Sí. Muy bien. ¿Váis a hacer variante? Sí. Pues venga, cuando queráis. Ya. Vamos a hacer uno y después el otro y el otro y el otro. No, lo podéis hacer al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Sí, hay un poco. Es el mismo tiempo. ¡Vamos! Como queráis. Venga, ya. Muy bien. Ya.